Bueno, la idea era haber conseguido hacer una confluencia a tres. Nosotras, cuando nos sentamos a hablar, nos sentamos la candidatura de Rosana, la candidatura de Luis y la mía. Sí que es cierto que en el momento en el que Luis anunció su candidatura, yo ya hablé con él esa misma tarde, me reuní con él y con otra persona de su candidatura, porque yo había intentado fichar a Luis para mi candidatura. Él me dijo que se había animado a desarrollar un proyecto propio, que tenía gente detrás que le avalaba, cuestión que obviamente respeté, pero le dije que nos veríamos más adelante. Entonces, sí que es cierto que la visión o el proyecto de Luis y mío tenía más similitudes con el de Rosana, pero hasta última hora intentamos que se incluyesen. Es más, incluso no habiendo conseguido llegar a un acuerdo para que su candidatura estuviese con la nuestra, confluyera, sí que lo que hemos hecho es, en los documentos que presentamos, que íbamos a presentar por separado, pero que al final presentamos en conjunto, incluir algunas de las reivindicaciones y de las cuestiones que la candidatura de Rosana pusieron encima de la mesa, porque entendemos que tienen que sentirse bien representados en el próximo Consejo Ciudadano. Dentro del proyecto político había cuestiones en las que estábamos más o menos de acuerdo, pero que los dos habíamos planteado de una manera un poco distinta. Dentro del plan organizativo también teníamos algunas divergencias, pero yo creo que los dos entendimos la importancia de formar una confluencia, no solamente por la fuerza del proyecto, que también es así, sino por el hecho de que se cerrasen filas en torno a Podemos en general. El hecho de que, a pesar de las diferencias, Podemos somos uno, y en el fondo la mayor parte de las cuestiones las entendemos igual. Y creíamos que llegar a un acuerdo común, o sea, empezar a saber ceder desde ya, iba a marcar un poco la tónica de cómo queremos que sea el próximo Consejo Ciudadano y cómo entendemos que debe desarrollarse un proyecto político. Nosotras entendemos, por un lado, que Cantabria está en una situación bastante grave. Está en una situación bastante grave, bueno, solo hay que ver los datos económicos, los datos sociales, para darse cuenta de que Cantabria es una tierra que expulsa a su gente y que precariza a la población. Tenemos más de un 25% de la población que vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Tenemos unos datos de empleo y unos datos sobre los contratos, sobre el mercado laboral, que son absolutamente dramáticos. Y, bueno, ya amanecíamos con una noticia en prensa que nos decía que son otros 1.100, creo que son los cántabros y cántabras, no que se hayan exiliado, que son mucho más, sino los que se han dado ya de alta dentro de las embajadas y los consulados de los países que les han acogido. Claro, esta es una situación absolutamente dramática a la que el Estatuto de Revilla no ha dado respuesta. El estatuto que tenemos ahora mismo y cómo se configura Cantabria, bueno, pues hace, provoca esto, una precariedad absoluta, un absoluto fracaso de nuestra comunidad en los términos de que no es capaz de garantizar un futuro para nuestra gente. Para esto nosotros planteamos dos cuestiones, ¿vale? Por un lado, estamos planteando que esto tiene que ser un proceso amplio. Necesitamos mucha gente que trabaje para construir una Cantabria digna y para todas en las que todas podamos vivir con unos niveles de calidad de vida suficientes y todas podamos desarrollar nuestra vida en nuestra tierra. Y por otro lado, entendemos también que la coalición o la confluencia, lo que nosotros llamamos la marea, tiene que ser una herramienta más dentro de un proceso mucho más amplio. Nosotros no estamos planteando solo un proceso para 2019, un proceso electoral, ¿no? Entendemos que ese proceso electoral, esa marea, esa confluencia es fundamental para el proceso que nosotros queremos desarrollar a más largo recorrido, que consiste en generar un nuevo sentido común, donde las gentes de Cantabria entiendan cuáles son sus derechos, cuáles son sus reivindicaciones, un proyecto que ame a su tierra, que ponga en valor lo que tenemos y que ese modelo acabe trasladándose en una reforma del estatuto y en una reforma de las legislaciones para garantizar la vida de las personas. Eso no se hace solo a través de una marea. La marea es una herramienta que nos va a permitir tener mucha más gente dentro de las instituciones haciendo políticas que permitan a la gente vivir de una manera mejor, pero lo que necesitamos es un proceso cultural, un proceso social mucho más amplio que nos lleve a transformar nuestra comunidad y convertirla en una comunidad con futuro, una comunidad digna y una comunidad en la que todas podamos vivir con todos nuestros derechos. Tenemos cuatro puntos. Uno de ellos es la renta social básica, porque entendemos que una tierra digna no puede dejar atrás a un 25% de las personas y más con el mercado laboral que tenemos tan precario. Los cambios en el mercado laboral y la incapacidad de este gobierno, pero también de los distintos gobiernos por generar trabajo estable, trabajo digno, trabajo en condiciones, nos hacen necesitar esta herramienta de la renta social básica para garantizar un mínimo de dignidad para todas las personas. Pero además decimos que, obviamente, una renta social básica tiene que ser una herramienta temporal, no se puede convertir la renta social básica en una trampa de pobreza. Entonces, para eso necesitamos un proceso de reconversión industrial, un cambio de modelo productivo de verdad que genere unos mimbres de empleo suficientemente dignos como para que nuestra gente no se tenga que marchar. A esto le añadimos también, por otro lado, el parque de vivienda. No podemos permitir que por una situación de precariedad la gente quede expulsada de sus casas y sin un sitio donde poder vivir con sus familias. Y además atendemos también específicamente al medio rural. Hablamos de ganadería, hablamos de agricultura, hablamos de pesca, entendiendo que es fundamental, primero, para garantizar una alimentación digna para nuestra población, que no solamente tiene que ver con la alimentación, que también tiene que ver con la salud de nuestra gente. Y además, este proceso, este centrarnos en el sector primario, nos va a llevar a tener una relación mucho más digna y mucho más respetuosa con nuestra tierra, que al final es nuestra mayor fuente de riqueza y nuestro mayor patrimonio. Verónica, aquí hay una cuestión rápida que no puedo pasar por encima, y es la de la figura de Miguel Ángel Reviat, de ese acuerdo de investidura. ¿Consideráis que os ha traicionado? Nos ha engañado. Absolutamente, y hay que decirlo con todas las palabras, también se lo hemos dicho a él muchas veces. Miguel Ángel Revilla entendió políticamente muy bien el 15M y lo que suponía el proceso de indignación de las personas. Entonces él se hizo pasar por un indignado más, asimiló un discurso que en el fondo era el nuestro, era el de todas las personas precarizadas de nuestro país, y vendió un proyecto de gobierno para Cantabria absolutamente distinto al que después se está desarrollando. Es más, él comprometió cuestiones como la renta social básica, como el parque de vivienda y como otras cuestiones más, que no ha tenido ningún tipo de vergüenza ni se ha sonrojado a la hora de negarlo o por lo menos de no cumplir esos compromisos que estaban firmados. Hemos decidido entre los dos que yo sea la persona que lo lidere, yo entiendo mi candidatura como la candidatura de Luis y mía. En este sentido, los dos teníamos listas previas y los dos hemos tenido que pedir a personas que dieran un paso atrás para poder configurar esa lista. Y lo primero que tengo que agradecer a todas esas personas que han estado dispuestas a acceder su sitio a personas de otra candidatura para poder crear algo mucho más grande. La elección de las personas que están tiene mucho sentido. Por un lado, hemos intentado tener un aspecto territorial amplio, esto es, abarcar la mayor parte de territorio posible dentro de Cantabria, representación territorial. Y por otro lado, entendíamos que, si bien es cierto que deberíamos llevar personas con una solvencia técnica que nos permitan hacer un trabajo bueno en las áreas, también necesitábamos personas jóvenes que tengan una visión y unas perspectivas de futuro que tienen que estar encima de la mesa. Si de lo que estamos hablando es de que los distintos gobiernos de Cantabria han llevado al exilio a una gran parte de nuestros vecinos y vecinas, sobre todo los más jóvenes, los más preparados, entendíamos que tienen que ser las personas jóvenes, las más preparadas, las que empiezan a asumir las riendas de este nuevo proceso amplio, proceso largo para cambiar Cantabria, para que la Cantabria que ellos quieren, la que ellos necesitan para desarrollar sus vidas aquí, sea la que ellos mismos construyan. Involucrar a nuestras nuevas generaciones, a nuestra gente más joven, en la construcción de una Cantabria digna que les genere futuro a ellos, a sus hijos e hijas, bueno, a nuestros futuros hijos e hijas. Yo a todos, no solamente a Fernando y a Fina, sino que también a Rosana, en el momento en el que me enteré de que se presentaban, les escribí un mensaje, les agradecí el paso adelante y les dije que, bueno, pues que obviamente cuando nosotras ganemos les vamos a tener en cuenta y vamos a generar un consejo en el que todos y todas se sientan cómodos, porque además por el sistema de esborda, por el sistema de primarias que nosotras tenemos, las minorías quedan incluidas directamente con representación dentro del consejo. Lo que no queremos es volver a esos procesos de confrontación, porque realmente son, por un lado, son estériles en debate político, por otro lado, trasladan al exterior una imagen de Podemos que no es la real, porque en el día a día trabajamos todas de manera conjunta, y por otro lado, entendemos que si estamos haciendo un llamamiento al resto de fuerzas de movimientos sociales y de agentes políticos, sociales y culturales de Cantabria para construir algo mucho más grande, primero lo tenemos que hacer con nuestros compañeros y con nuestras compañeras. En el caso de Fernando y en el caso de Fina, por los momentos en los que ellos han presentado sus candidaturas, no nos ha sido posible desarrollar ese proceso, pero obviamente que hablaremos y seguiremos hablando con todos y con todas.